La Vida La Vida ¿Qué haré sin verte en las mañanas por mi cama? Siempre sediente en busca de beber mi agua ¿Qué haré si nunca me esperaba este momento? ¿Qué haré si he dado más amor del que me dieron? ¿Cómo le explico al corazón lo que no entiendo? ¿Cómo le digo que esto fue quemarse entero? Todo fue un derroche de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Fuimos de todo en la vida Fuimos de todo en amor Te entregué mi corazón Hasta que no pude más Todo fue un derroche de pasión Y ocurrió en una noche Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Tú y yo la llame encendida De un volcán en erupción Yo te entregué a ti mi vida Y tú a mí tu corazón Dice el escarto Para América Latina con sabor Y síguelo Todo fue un derroche de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Los cuerpos que se encontraron En una noche sedientos de pasión Yo necesitaba de tus caricias Y tú me diste de tu calor Todo fue un derroche de pasión Y ocurrió en una noche Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Tu misterio me envolvió En un mundo de aventuras Ay, como extraño tus besos Necesito tu ternura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.